Tiene tatuaje y me parece muy sexy, pero no de todo el mundo, porque estoy enamorada seguramente. Pero en general... Ah, espérate, espérate. Los tatuajes te parecen sexys cuando lo viste así. Cuando lo viste de nudo. Dijiste, wow. No, no, para, para, para. Sergio, por favor, es que yo soy seguro amiga de Pamela y nunca he escuchado tu cuestión. Dijo, estoy enamorada. Sí, pues si no, no estaría con ella. ¿Te enamoraste en Jamaica? No, pero dice que no es un iceberg. No es un iceberg. Amiga, te felicito, no es un iceberg. No es un iceberg. De ahí a quien dure no sabemos.